El derecho al aborto y el combate a la violencia de género y los feminicidios fueron las principales demandas de la marcha multitudinaria que se celebró en Buenos Aires para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Organizaciones sindicales, políticas, universitarias, activistas por la diversidad sexual y de derechos humanos marcharon del Congreso a la Plaza de Mayo. La legalización del aborto, por ejemplo, fue una de las deudas pendientes del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el tema no está en la agenda del actual presidente Mauricio Macri. Las tasas de feminicidios indican que cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina, la mayoría de las veces por sus parejas o exesposos, novios o amantes. Por eso es que ni una menos el lema lanzado el año pasado se replicó en cartulinas, mantas, pancartas, camisetas e incluso en cuerpos de mujeres en señal de autonomía de sus cuerpos. Entre las pancartas también destacaron las imágenes de Berta Cáceres, activista hondureña que fue asesinada el pasado fin de semana, y la de Milagro Sala, dirigente social argentina que es considerada como presa política por permanecer en prisión de manera ilegal. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.